La ceremonia antología de mis primeras lecturas, el jueves 2 de diciembre, tuvo como protagonistas a las niñas de los segundos básicos, quienes demostraron el gran paso que han dado en su proceso de formación, aprender a leer y escribir. Por ello, las profesoras tutoras de ambos cursos compartieron la alegría y satisfacción que sienten tras haber guiado tan importante proceso. El proceso de aprendizaje de la lectoescritura es tan fundamental en la vida de una persona porque se descubre el mundo en todas sus formas. Es un momento crucial en nuestra etapa escolar que se recuerda por el resto de la vida. Y ser parte de eso, la verdad es que me conmueve y la verdad es que también me emociona porque finalmente todo el esfuerzo y el trabajo diario de nosotros, también de las niñas y sobre todo de sus apoderados ahora en este tiempo de pandemia, tiene sus frutos. Fue un proceso donde aprendí muchísimo, muchísimo, tanto como rato con los apoderados, este digamos intermitencia de clases presenciales, clases híbridas, clases online. Yo además soy profesora de inglés, entonces también todo lo que aprendí durante mis años universitarios también se vio plasmado en cómo las niñas aprendían en su lengua natal. Por su parte, la coordinadora del ciclo se refirió al trabajo desarrollado para que las estudiantes alcanzaran este importante logro, sobre todo considerando el escenario sanitario que estamos viviendo. Fue un duro trabajo, fue un proceso complejo, pero a medida que iba pasando el tiempo íbamos tratando de buscar las herramientas para poder ayudar a las niñas en este proceso complejo, no solo a las niñas, también a los profesores para estar a la altura del aprendizaje de la lectura, pero los padres también ayudaron mucho a que esta situación fuera resultando y que las niñas fueran adquiriendo los aprendizajes de acuerdo a lo que se nos pedía el currículum y el Ministerio de Educación. Mientras que la subdirectora valoró la instancia de que nuestro colegio reconozca los hitos y metas conseguidos por las alumnas. Es el aprendizaje de la lectura el que nosotros celebramos en realidad, que las niñas logren aprender a leer, porque como decíamos en la ceremonia, le abre un mundo de posibilidades. Entonces es tan relevante como experiencia de vida y también para involucrar a las familias en el proceso educativo, que las familias formen parte y que una parte importante la pone el colegio, pero sin duda así la familia poco podemos avanzar. Compartimos la alegría de las estudiantes de los segundos básicos y de sus padres, invitándolos a que siempre las motiven a explorar, cultivar y fortalecer sus capacidades de lectoescritura.